Hola mis chicas y mis chicos bienvenidos a un nuevo videito aquí con su amiga Adelita en esta ocasión les traigo unas bonitas imágenes de decoración french country rústico pues para que se den algunas ideitas y pues espero y que les guste este pequeño videito y 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